¿Grabando? Yo... Sí Vamos a grabar a los hackers Tenemos uno justo aquí enfrente No me has salvado a tiempo, no era un buen compañero, Checo Sí, tío, estaba looteando Es que ya estoy acostumbrado en Rainbow Peor todavía, ¿sabes? Si en Rainbow no lootea Ah, bueno, ya, pero... Pero digo, la... La puntería A ver, ¿qué ojo ve? Ya, ya Ojo al frente, ojo al frente Ya Yo voy en primera persona Vale, bien Primera persona que hago Quince, quince con vince Ya lo sé, vale A ver... No está mirando atrás, ¿verdad? ¿Qué va a estar mirando atrás? Checo, Checo Tienes que mirar atrás, ¿ves? ¿Cómo lo venía por detrás? Si Checo va mirando... Checo, ven a mí ¿Dónde estás mirando tú? Checo, ven a mí, ven a mí Checo, Checo, Checo Checo rico de ciento quince Y con... Por ocho, ¿eh? Dios, pues... El cabrón me ha matado porque con el arbusto no lo veía, si no lo reviento Si, ha esperado, se ha acercado a nosotros He ido despacio hasta que se ha acercado a nosotros Tío, pero es que con el arbusto no lo veía Me ha dicho ahí, ahí, pero con el arbusto no lo veía, gope Ya, ya, a mí me ha dado dos veces la sartén y otra a mí Y es la que me ha tirado Vale, Checo Vale, Checo Si yo cubro hacia delante, tú cubre hacia atrás, por favor Vale Es lo lógico Eso Checo no lo va a entender nunca Tiene que entenderlo Al fin y al cabo tiene que entenderlo ¿Negativo? ¿A quién? ¿A quién? Si no veis nadie Está irados por detrás Vale, vale Lo sé Lo sé A ver, a ver Mira para atrás otra vez, gope Me ha aparecido a ver un tío Sí Cámara a la izquierda, gope Izquierda Arriba No, piedra Checo, métete dentro hasta afuera Ya, ya Aquí somos un blanco muy fácil, Checo O las por ocho, mira, lo estoy viendo ¿Dónde? Enfrente Venga, párate, a loot Oh, malditas rocas, tío Toma, le da ¡Tío! Baja el tiro un poco, gope Lo he tirado otra vez de nuevo ¿Por qué la hacían en auto, tío? No lo sé No me pregunto Colón semi Ya Ahora lo pongo en semi y me viene uno a saco Mira, me están disparando de... De... Sí, de abajo De izquierda abajo De izquierda abajo ¿Pero te han disparado? Lo he tirado, lo he tirado a su compañero Va a morir Me he tirado de nuevo a ese Ese que estaba ahí Ha muerto, vale Me han dado la kill Dale, mataremos aquí, eh Sí Parece que por detrás no tenemos a nadie A tu izquierda ni te asome No te asome Vale Que contigo que te pares te van a meter un mochazo Me tumba Eso no lo entiende, chesco Si te tumbas eres peor Tienes que estar en movimiento En movimiento En movimiento Me han dado corre haciendo ciza Vale Pero no solo con AS O AD Con el ratón también Ya, ya, ya Lo que hago Nos vamos ahí a cubrirnos a los árboles Vale, eh Ojo a la arbolada Ya, ya Ya me voy a cubrir aquí a los árboles Vale, no han tirado una granada Vale, derecha, derecha, gente No, a ti no te la han tirado Se la han tirado a otro Están en guerra aquí Ah, sí Ya somos yo rápido, ¿vale? Vale, vale, es un buen sub lugar, Gope Ya, pero... Míralo, míralo ¿Dónde? Eh... Uno cae en 330 ahora Te están disparando a ti desde casa, creo ¿Abajo? No, no, desde casa no es Es desde un árbol, Gope Ya, abajo Lo he visto, lo he visto De gala, ¿vale? Tirao Vale Tirao, muerto Tirao y muerto Tranquilo, tranquilo Vale, el compañero tiene que estar un poco más para abajo Sí Tiene compañero Mira, lo veo Lo veo Tocaísimo Dale, Cheku Muerto Buenísima, Cheku Cheku, ven a mi posición Quedan tres, Cheku Tres y nosotros Cheku, muévete Gope, auto Cambia de mira Auto y cambia de mira ¿Yo? El punto rojo se lo di a este No pasa nada Pero cambia de... ¡Lo tengo! Cheku, lo tengo ¿Dónde? Ahí enfrente Ahí enfrente ¡Metido! Cheku, levántame Cheku, Cheku, levántame Cheku, Cheku Yo me suicido Y tú te lo cargas No, no, no No, no, no Hazlo al revés Hazlo al revés Voy al árbol de arriba Y ojo ¡Eso voy! ¡Tire, boludo! ¡Mal abajo, abajo, abajo! ¡Cheku! ¡Ahí! ¡Cheku, dale! ¿Dónde? Ahí enfrente En veinte Es tuya Cheku Cheku, voy a mirar tu cámara Porque... Ahí, ahí lo tienes, Cheku ¿Aquí? Sí, en ese árbol ¿Te animo? No, no No puedes Cargatelo, Cheku Es tuyo Se ha bajado, se ha bajado No, se ha bajado Es tuyo, Cheku ¡No, no, no! ¡Sí, buenísima! ¡Sí, sí, tío, dale otra! Ahí, más ladeado Más largo A ese árbol no Al otro, Cheku El otro, el de abajo El de abajo Más para abajo Izquierda ¡Ese, ese! ¡Ese, ese! ¡Ese, ese! ¡Ese! Ahí está Pero no te quedas fijando No, 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 no Muevete un poco A la izquierda Vete a la izquierda Al árbol, cúbrete en el árbol A la izquierda Ahí, en ese ¡Mira, lo tiene enfrente! ¡Enfrente tuya! ¡La ha dado en el casco! ¡Oh, tío! ¿Cómo no lo ha matado? ¡La ha dado en el casco, tío! WTF ¿Cómo no lo ha matado? ¡Qué falso! No lo ha matado porque no me ha revivido a mí ¡Si le ha dado en el casco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder! ¡En mí cómo me ha tirado! ¡A ver! ¡Que la vea! ¡Seguro que he dado 3 balas! Y tú has tenido que meterle 4 balas y no... ¡A ver! ¡Y tenía el casco roto! ¡Casi le daba la granada, cara! Me ha silenciado Me veía, me veía Cuando queráis Ahí me ha visto Un segundo A ver Ahí me ha visto ¿Con qué te ha matado a ti? Eh... Con... Con la M4 No, pues muy rápido disparaba ese tío, ¿no? Sí, Ari... ¡Pues ni te imaginas lo que te ha... Lo que disparaba Aquí le va a llevar automáticas ¡Gracias!